Hola a todos, voy a hacer un juego de magia que se llama Aguiacete, pero esta vez lo voy a hacer con cara de dorso y con cara, con cartas de cara, vale, mira, te voy a preguntar una cosa, tengo 4 cartas de dorso y 4 cartas de cara, ¿con cuál quieres que empiece para intercalarlas? Las caras, las caras, vamos a poner una cara, dorso, cara, dorso, cara, dorso, cara y dorso, ¿cierto? Mira, yo cierro, tal y como cierro, yo otra voy a enseñar, ¿sí? Sí. Como tú has querido, ¿vale? Mira, solo tengo que dejarla en la mesa, chisquear los dedos, esperar unos segundos para que los dorso y las caras se separen, y si no te lo crees, mira, chisqueo, mira, cara, 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 se separan, dorso, 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 increíble, ¿verdad? Mira, pero verás, esto aún se puede hacer más veces, mira, mira, vamos a dejar aquí los dorso, las caras, vamos a dejarla aquí, y ahora dime, ¿por qué, por qué parte quieres que empiece? El dorso. Los dorso, pues ponemos un dorso, una cara, un dorso y una cara, ¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente, como tú no puedes, yo voy barajando así, y tú dime esto cuando a ti te parezca. Justo aquí, ¿o quieres que haga aquí? No, stop. Ahí mismo, mira, las pongo encima, como tú has querido, ¿cierto? Mira, quiero que tú las veas, que están como tú has querido, más o menos que prepararan, ¿sí? Sí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejarla aquí sin tocarla. Esperamos esos segundos, que son exclusivamente muy mágicos, para que los dorso se separen, y las caras. No. Es increíble, no lo entiendo. Qué guay.